las aventuras de tom sawyer mark twain capítulo 26 a mediodía más o menos del siguiente día los dos amigos llegaron al árbol muerto iban en busca de sus herramientas tom sentía gran impaciencia por ir a la casa encantada hack la sentía también aunque en grado prudencial de pronto dijo oye tom sabes qué día es hoy tom repasó mentalmente los días de la semana y levantó de repente los ojos alarmado demonios no se me había ocurrido pensar en eso tampoco a mí pero me vino de golpe la idea de que era viernes qué fastidio todo cuidado es poco hack acaso hayamos escapado de una buena por habernos metido en esto en viernes acaso seguro que sí puede ser que haya días de buena suerte pero lo que es los viernes todo el mundo sabe eso no creas que ha sido tú el primero en descubrirlo he dicho yo que era el primero y no es sólo que sea viernes sino que además he tenido anoche un mal sueño soñé con ratas no señal de aprietos reñían no eso es bueno hack cuando no riñen es sólo señal de que anda rondando un aprieto no hay más que andar listo y librarse de él vamos a dejar eso por hoy y jugaremos sabes jugar a robin hood no quién es robin hood pues era uno de los más grandes hombres que hubo en inglaterra y el mejor era un bandido ojalá lo fuera yo a quien robaba únicamente a los sheriff y obispos y a los ricos y reyes y a gente así nunca se metía con los pobres los quería mucho siempre iba a partes iguales con ellos hasta el último centavo bueno pues debía ser un hombre con toda la barba ya lo creo era la persona más noble que ha habido nunca podía vencer a todos los hombres de inglaterra con una mano atada y con su arco atravesaba una moneda de 10 centavos sin fallar una vez a milla y media de distancia y si daba a la moneda nada más que en el borde se tiraba al suelo y lloraba echando maldiciones jugaremos a robin hood es muy divertido yo te enseñaré jugaron pues a robin hood toda la tarde echando de cuando en vez una ansiosa mirada a la casa de los duendes y hablando de los proyectos para el día siguiente y de lo que allí pudiera ocurrirles al ponerse el sol emprendieron el regreso por entre las largas sombras de los árboles y pronto desaparecieron bajo las frondosidades del monte el sábado poco después del mediodía estaban otra vez junto al árbol seco fumaron una pipa charlaron a la sombra y después cavaron un poco en el último hoyo con no grandes esperanzas y tan solo porque tom dijo que había muchos casos en que algunos habían desistido de hallar un tesoro cuando ya estaban a dos dedos de él y después otro había pasado por allí y lo había sacado con un solo golpe de pala la cosa falló esta vez sin embargo así es que los muchachos se echaron al hombro las herramientas y se fueron con la convicción de que no habían bromeado con la suerte sino que habían llenado todos los requisitos y ordenanzas pertinentes al oficio de cazadores de tesoros cuando llegaron a la casa encantada había algo tan fatídico y medroso en el silencio de muerte que allí reinaba bajo el sol abrasador y algo tan desalentador en la soledad y desolación de aquel lugar que por un instante tuvieron miedo de entrar después se deslizaron hasta la puerta y atisbaron temblando el interior vieron una habitación en cuyo piso sin pavimento crecía la hierba y con los muros sin revoque una chimenea destrozada las ventanas sin cierres y una escalera ruinosa y por todas partes telas de araña colgantes y desgarradas entraron de puntillas latiéndoles el corazón hablando en voz baja alerta el oído para oír el más leve ruido y con los músculos tensos y preparados para la huida a poco la familiaridad con el lugar aminoró sus temores y pudieron examinar minuciosamente el lugar en que estaban sorprendidos y admirados de su propia audacia enseguida quisieron echar una mirada al piso de arriba subir era cortarse la retirada pero se asusaron el uno al otro y eso no podía tener más que un resultado tiraron las herramientas en un rincón y subieron así había las mismas señales de abandono y ruina en un rincón encontraron un camarachón que prometía misterio pero la promesa fue un fraude nada había allí estaban ya rehechos y envalentonados se disponían a bajar y ponerse al trabajo cuando estate quieto hack no te muevas vienen derecho hacia la puerta se tendieron en el suelo con los ojos pegados a los resquicios de las tarimas y esperaron en una agonía de espanto dos hombres entraron cada uno de los chicos se dijo ahí está el viejo español sordo mudo que ha andado una o dos veces por el pueblo estos días al otro no lo he visto nunca el otro era un ser araposo y sucio y de no muy atrayente fisonomía el español tenía unas barbas blancas y aborrascadas largas mechas blancas también que le salían por debajo del ancho sombrero y llevaba ante ojos verdes cuando entraron el otro iba hablando en voz baja se sentaron en el suelo de cara a la puerta y de espaldas al muro y el que llevaba la palabra continuó hablando poco a poco sus ademanes se hicieron menos cautelosos y más claras sus palabras no dijo lo he pensado bien y no me gusta es peligroso peligroso refunfuñó el español sordo mudo con gran sorpresa de los muchachos gallina su voz dejó a aquellos atónitos y estremecidos era show el indio hubo un largo silencio después dijo show bueno y qué cosa hay de más peligro que venir aquí de día cualquiera que nos viese sospecharía ya lo sé pero no había ningún otro sitio tan a mano después de aquel golpe idiota yo quiero irme de esta conejera quise irme ayer pero de nada servía tratar de asomar afuera la oreja con aquellos condenados chicos jugando allí en lo alto frente por frente los condenados chicos se estremecieron de nuevo al oír esto y pensaron en la suerte que habían tenido el día anterior en acordarse de que era viernes y dejar la empresa para el siguiente cómo se lamentaban de no haberlo dejado para otro año los dos hombres sacaron algo de comer y almorzaron después de una larga y silenciosa meditación dijo show óyeme muchacho tú te vuelves río arriba a tu tierra esperas allí hasta que oigas de mí yo voy a arriesgarme a caer por el pueblo nada más que otra vez para echar una mirada por allí daremos el golpe peligroso después que yo haya atisbado un poco y vea que las cosas se presentan bien después a texas haremos el camino juntos aquello parecía aceptable después los dos empezaron a bostezar y show dijo estoy muerto de sueño a ti te toca vigilar su compañero le urgió para que guardase silencio después el sentinela comenzó a dar cabezadas bajando la cabeza cada vez más y al poco rato los dos roncaban a la par los muchachos respiraron satisfechos ahora es la nuestra murmuró tom vámonos no puedo respondió hack me caería muerto si despertasen tom insistía hack no se determinaba al fin tom se levantó lentamente y con gran cuidado y hecho andar solo pero el primer paso hizo dar tal crujido al desvencijado pavimento que volvió a tenderse en el suelo anonadado de espanto no osó repetir el intento allí se quedaron contando los interminables momentos hasta parecerles que el tiempo ya no corría y que la eternidad iba envejeciendo después notaron con placer que al fin se estaba poniendo el sol en aquel momento cesó uno de los ronquidos show el indio se sentó miró alrededor y dirigió una aviesa sonrisa a su camarada el cual tenía colgando la cabeza entre las rodillas le empujó con el pie diciéndole vamos vaya un vigilante que estás hecho pero no importa nada ha ocurrido diablo me he dormido si algo pero ya es tiempo de ponerse en marcha compadre que vamos a hacer con el poco dinero que nos queda no sé qué decirte me parece que dejarlo aquí como siempre hemos hecho de nada sirve que nos lo llevemos hasta que salgamos hacia el sur 650 dólares en plata pesan un poco para llevarlos encima sí pero mira puede pasar mucho tiempo antes de que se presente una buena ocasión para ese golpe pueden ocurrir accidentes porque el sitio no es muy bueno vamos a enterrarlo de verdad y a enterrarlo hondo buena idea dijo el compinche y atravesando la habitación se puso de rodillas levantó una de las losas del fogón y sacó un talego del que salía un grato tintineo extrajo del 20 o 30 dólares para él y otros tantos para show y entregó el talego a este que estaba arrodillado en un rincón haciendo un agujero en el suelo con su cuchillo en un instante olvidaron los muchachos todos sus terrores y angustias con ávidos ojos seguían hasta los menores movimientos qué suerte no era posible imaginar aquello 600 dólares era dinero sobrado para ser ricos a media docena de chicos aquello era la casa de tesoros bajo los mejores auspicios ya no habría más enojosas incertidumbres sobre donde había que cavar se hacían guiños e indicaciones con la cabeza elocuentes signos fáciles de interpretar porque no significaban más que esto dime no estás contento de estar aquí el cuchillo de show tropezó con algo qué es eso preguntó su compañero una tabla medio podrida no es una caja echa una mano y veremos para qué está aquí no hace falta le echo un boquete metió por él la mano y la sacó enseguida demonios es dinero ambos examinaron el puñado de monedas eran de oro tan sobre excitados como ellos estaban los dos muchachos y no menos contentos el compañero de show dijo esto lo arreglamos a escape ahí hay un pico viejo entre la brosa en el rincón al otro lado de la chimenea acabo de verlo fue corriendo y volvió con el pico y la pala de los muchachos yo el indio tomó el pico lo examinó minuciosamente sacudió la cabeza murmuró algo entre dientes y comenzó a usarlo en un momento desenterró la caja no era muy grande estaba reforzada con herrajes y había sido muy recia antes de que el lento pasar de los años la averiase los dos hombres contemplaron el tesoro con beatífico silencio compadre aquí hay miles de dólares dijo show siempre se dijo que los de la cuadrilla de murrell anduvieron por aquí un verano observó el desconocido ya lo sé dijo show y esto tiene trazas de ser cosa de ellos ahora ya no necesitarás dar aquel golpe el mestizo frunció el ceño tú no me conoces dijo por lo menos no sabes nada del caso no se trata sólo de un robo es una venganza necesitaré que tú me ayudes cuando esté hecho entonces a tejas vete a tu casa con tu pariente y tus chicos y estate preparado para cuando yo diga bueno si tú lo dices qué haremos con esto volverlo a enterrar sí no de ningún modo no ya no me acordaba ese pico tiene pegada a tierra fresca que hacían aquí esa pala y ese pico quien los trajo aquí y dónde se ha ido el que los trajo enterrarlo aquí que vuelvan y vean el piso removido no lo llevaremos a mi escondite claro que sí podíamos haberlo pensado antes piensas que al número uno no al número dos debajo de la cruz el otro sitio no es bueno demasiado conocido muy bien ya está casi lo bastante oscuro para irnos yo el indio fue de ventana en ventana atisbando cautelosamente después dijo quién podrá haber traído aquí estas herramientas te parece que puedan estar arriba los muchachos se quedaron en silencio yo el indio puso la mano sobre el cuchillo se detuvo un momento indeciso y después dio media vuelta y se dirigió a la escalera los chicos se acordaron del camarachón pero estaban sin fuerzas desfallecidos los pasos crujientes se acercaban por la escalera la insufrible angustia de la situación despertó sus muertas energías y estaban ya a punto de lanzarse hacia el cuartucho cuando se oyó un chasquido y el derrumbamiento de maderas podridas y yo el indio se desplomó entre las ruinas de la escalera se incorporó echando juramentos y su compañero le dijo de qué sirve todo esto si hay alguien y está allá arriba que siga ahí qué nos importa si quiere bajar y buscar camorra quién se lo impide dentro de 15 minutos es de noche y que nos sigan si les apetece no hay inconveniente pienso yo que quien quiera que trajo estas cosas aquí nos echó la vista y nos tomó por trazos o demonios o algo por el estilo apuesto a que aún no ha acabado de correr show refunfuñó un rato después convino con su amigo en que lo poco que todavía quedaba de claridad debía aprovecharse en preparar las cosas para la marcha poco después se deslizaron fuera de la casa en la oscuridad cada vez más densa del crepúsculo y se encaminaron hacia el río con su preciosa caja tom y hack se levantaron desfallecidos pero grandemente tranquilizados y los siguieron con la vista a través de los resquicios de entre los troncos que formaban el muro seguirlos no estaban para ello se contentaron con descender otra vez a tierra firme sin romperse ningún hueso y tomaron la senda que llevaba el pueblo por encima del monte hablaron poco estaban harto ocupados en aborrecerse a sí mismos el maldecir la mala suerte que les había hecho llevar allí el pico y la pala a no ser por eso jamás hubiera sospechado show allí habría escondido el oro y la plata hasta que satisfecha su venganza volvería a recogerlos y entonces hubiera sufrido el desencanto de encontrarse con que el dinero había volado qué mala suerte haber dejado allí las herramientas resolvieron estar al acecho cuando el falso español volviera al pueblo buscando la ocasión para realizar sus propósitos de venganza y seguirle hasta el número 2 fuera lo que fuera después se le ocurrió a tom una siniestra idea venganza dijo y si fuera de nosotros hack no digas eso exclamó hack a punto de desmayarse discutieron el asunto y para cuando llegaron al pueblo se habían puesto de acuerdo en creer que show pudiera referirse a algún otro o al menos que sólo se refería a tom puesto que él era el único que había declarado en su contra menguada satisfacción era para tom verse solo en el peligro estar en compañía hubiera sido un consuelo pensó y quem está Gracias por ver el video.